En El Extraordinario recibimos a una mujer, una artista, una estrella y viene a demostrar por qué es extraordinaria. Recibimos a Jenny Blanco. Disfruto la música y la actuación. Mi nombre comienza con J. Mi apellido muy blanco es. Y mi mar es llegar muy, muy lejos. Ser lo que quiero ser. Ser lo que quiero ser. Una mujer extraordinaria, una mujer extraordinaria Soy una mujer extraordinaria Una mujer extraordinaria, una mujer extraordinaria Soy una mujer extraordinaria Mis días los he vivido en el extremo Y claro que han sido buenos Yo lo puedo jurar, lo puedo jurar No, 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 no tengo miedo a porvenir Vivo la vida sin miedo Como ese vuelo que me lleva al cielo Que me hace sentir Una mujer extraordinaria Una mujer extraordinaria Y una mujer extraordinaria Una mujer extraordinaria Una mujer extraordinaria Soy una mujer extraordinaria Una mujer extraordinaria Una mujer extraordinaria Soy una mujer extraordinaria Una mujer extraordinaria Una mujer extraordinaria Soy una mujer extraordinaria Una mujer extraordinaria Una mujer extraordinaria Soy una mujer extraordinaria Una mujer extraordinaria Una mujer extraordinaria Soy una mujer extraordinaria Gracias Una mujer extraordinaria Una mujer extraordinaria Una mujer extraordinaria Un besito Te amo, te quiero En nombre del señor Juan Ramón Gómez Díaz De todo el equipo de producción De Sábado Extraordinario De los que somos ya tus nuevos compañeros en el programa Anabel, Yuel y Brea De este majestuoso equipo de baile De la banda extraordinaria De los técnicos De todo el canal Quiero decirte Y no es un cumplido Que el canal está satisfecho Se siente súper bien Con la decisión que has tomado Que llegas al lugar donde tú tienes que estar Todas las energías están para ti Todo este programa, toda esta producción Está para ti No son estas flores Es constanza entera Que quiero entregarte Porque te amo Yo también te amo Te amo mucho Y lo sabes Yo también a ti No importa donde tú estés Y donde yo esté Te amo De verdad Lo sé Qué lindo Bienvenida a nuestro programa Gracias Amén Así me siento precisamente Bienvenida Bienvenida Jenny Bienvenida Jenny Esta es tu casa Sábado Extraordinario A hacer lo que sabes hacer A demostrar tu talento Y a trabajar A llevarle a todo el público dominicano Y a aquellos que a nivel internacional Comparten con nosotros Todo ese carisma que tienes Bienvenida Toda la República Dominicana Nosotros te damos la bienvenida formal A este espacio Tu casa Mucho cariño Y mucho amor Para Jenny Blanco acá Claro que sí Estoy súper contenta Feliz De que tu forma es parte De este equipo extrañero Sabes que te adoro Que te respeto Que admiro su trabajo Eres una mujer Extraordinaria Como así lo dice Bienvenida Jenny Blanco Yo quiero decir que hoy Sábado 7 de junio Se inicia un nuevo capítulo En la historia de la vida profesional De Jenny Blanco Quiero agradecer A los ejecutivos de esta empresa Por brindarme la oportunidad Una vez más De estar en uno de sus espacios Gracias en especial Al señor Ildefón Sureña Y a su presidente El señor Juan Ramón Gómez Díaz Quiero también agradecer A ustedes Todos mis compañeros Por esta cálida bienvenida Quiero agradecer Sobre todo Al público Que ha dicho tantas veces Que quiere verme En sus pantallas Estar aquí hoy Es la respuesta A este llamado Quiero Decir que a partir de hoy Soy una mujer Extraordinaria Bravo Queremos que Yasmin Que es Azafata nuestra Azafata Así que se dice Azafata Azafata Así que se dice Yasmin quiere también Unirse a A la A la alegría De tenerte aquí En el programa Claro Todos estamos muy felices Y te damos la bienvenida A nuestro grupo Extraordinario Amén Gracias Los quiero mucho Gracias Bienvenida A los que están detrás A los que están Delante de cámaras A la producción Que se esmeró Los bailarines Los bailarines Los bailarines Se esmero junto Con los bailarines Extraordinarios Para que literalmente Esta fuera una Bienvenida Una introducción Fuera de lo común Así es que A partir de hoy Estaremos de 12 A 3 de la tarde A través de Telemicro En un sábado Extraordinario Deme las flores Estoy seguro Que como lo hizo Tan bien La gente lo quiere Ver de nuevo Sale, sale, sale Damas y caballeros Con una super Codeografía En un tema Extraordinario Jenny Blanco De nuevo Desde pequeña Tuve un sueño Armaba La televisión Quiero Ser una gran artista Disfruto La música Y la actuación Mi nombre Comienza con J Mi apellido Muy blanco Es Y mi mar Llegar muy, muy lejos Ser lo que quiero ser Ser lo que quiero ser Una mujer extraordinaria Una mujer extraordinaria Y una mujer extraordinaria Una mujer extraordinaria Una mujer extraordinaria Soy una mujer extraordinaria Mis días Los he vivido al extremo Y claro que han sido buenos Yo lo puedo jurar Lo puedo jurar No, no, no No tengo miedo a poder venir Vivo la vida sin miedo O como ese bueno que me lleva al cielo Que me hace sentir Una mujer extraordinaria Una mujer extraordinaria Una mujer extraordinaria Una mujer extraordinaria Una mujer extraordinaria